Un momento Están en el aire de defender vuestro Yigui a toda costa Me van a disparar, ya tardaban Hay dos calaveras de mumbo en esta partida Eso es nuevo Y lo nuevo como todos sabemos Es automáticamente malo La innovación siempre es la peor Como tengo que buscar mi propio saco Vamos a fastidiar Estoy volando La segunda prueba es la carrera de saco Busca un saco Y compite contra mi corriendo hasta la linea Tengo que traer mi propio saco Tienes esto muy mal organizado Muy mal organizado Vale, vale, vale Vengo con el saco Ah, espérate que la plataforma de salto está ahí Fenomenal Esto que era A la medida de que viniera por el lado correcto O sea, ahora la he fastidiado por venir por aquí Sin embargo en esta partida se puede volar directamente Pues solo se me ocurre recurrir al suicidio Tengo que buscar un saco Quiero ver si hay una plataforma debajo Porque voy a acabar cayéndome Sí, bien Porque a este ahí no iba a llegar Simplemente planeando Ah Ah Para esto sirve esto He plantado una judía Bien Mierda, no tengo solamente a Kazui Antes que nada Entonces Acabo de recordar que ya podría Por qué ponen arriba los Ah Vale La textura esa Tengo que activar ese botón con el Con el hijo Mierda No, no, no Este Este huevo Juraría Hay un hueco para pasar por ahí Ya digo Ya hemos vuelto a las viejas costumbres Estoy haciendo las cosas según las voy viendo Fin de la historia Totalmente al azar Pisa la plata Y si exploto Ah, bien Eso me dio la fuerza Nueve ponía Ah Menos mal que se pone directamente en la casilla que es Vale Eso Va a haber Por lo menos ya lo sé Para abrir la caja fuerte Tengo que activar Paneles de presión Al azar Maldita sea Y había vuelto a la cueva Pero por la parte de arriba Estoy en la misma cueva del principio Dios Como odio que salgáis delante mío No Vale ya Toma por culo Todos muertos Ah, por ahí Vamos a ver Vamos a ver Sigo sin saber Cómo se abren las cosas rojas Por cierto Pero si no He probado a tirarle todos los tipos de huevos Y es rojo Menos mal Si no Lamentaría no haberlo intentado antes Hay muchos huevos en esta cueva Por ahí entré Por ahí arriba Hay plataformas Se va a tener que escalar aquí arriba un montón Y paso de mirar más Voy a tirarme al agua Voy a seguir yendo al azar Aunque debería volver a lo de volar Sería lo más inteligente Tengo acceso a más sitios volando Ya, ya lo haré Ya, ya lo haré Ya lo haré Ah, hay un huevo Bueno, una flor de estas con ojo Ah Una zona para cazú y solo Botón equivocado Perdón, es el A No recuerdo nunca Cuando los botones hay que darle al A ¿Dónde? Esto va a conectar con el volcán Esto va a enfriar el agua super caliente Y esto No, esto lleva a otro sitio totalmente Aterridatilandia Las conexiones El dinosaurio sediento Tres partidas después, me parece Hemos podido solucionar la vida Al dinosaurio este ¡Yope! Mi piscina está llena de agua ¿De dónde vino? Y ahora puedo nadar Y coger la hoja de los chetos ¡Uh! Sabe divina de la muerte Cayó del cielo Sí, me dijisteis que no esperaba Que cayera del cielo Mentí Me habéis a feliz Oh, lo soy Toma Aquí tenéis mi extraño diente de oro A cambio Gracias por dármelo Por teletransporte Porque no iba a volver No es por No es por falta ¿Puedo caer directamente aquí Aterridatilandia? Sería interesante No es por Es que no quiero echar el viaje Para nada ¿Sabes? Y esto creo que es Lo único que se puede hacer En esta salida Ah, no, 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 no No te he visto plataforma Hay más cosas Probablemente simplemente Sea una forma de salir de aquí Vale Esos enemigos Tienen que ser algo Creo que a lo mejor Si los derroto a todos Me dan algo Porque creo que son los que Había activado Gruntilda hace un momento No Ven, ven, ven Ven Listo Que eres un listo Cagón to ya No he sacado nada en claro He perdido Tú vas a dispararme ¿Verdad? No me mires con esos ojos Recurrió a la violencia Siempre es la solución Hola ¿Puedes hablar conmigo? No me hace daño No le hago daño yo a él Hemos llegado a un entendimiento Voy a seguir intentándolo Me gusta mucho Hulgarle en los ojos a la gente Creo que a lo mejor Solo los voy a poder derrotar Desde el cielo O a lo mejor Con huevos explosivos No me mires así Ahora me siento culpable No Es inmortal Bien por él Me voy Me voy a volar Paso de todo Ahora me disparan los capullos En cuanto me he puesto a volar Mira que pensaba ya Que podíamos ser amigos Nada, no Son inmortales Son torretas Simplemente para A lo mejor hay alguna forma De matarlos Pero no No lo he visto Me gusta la decoración De esta urna Tiene defensas Aterriza Va a haber que abrir la puerta Genial A lo mejor esto es lo que están defendiendo Los ojos Pero no he visto la forma De derrotar a los ojos No se me ocurre Y esto es demasiado precario Menos mal que había algo Pues aquí no puedo hacer nada Todavía tampoco Ah, se entraba por arriba Ah, mierda Hay tiempo Yolo No voy a llegar Adiós Disfrutar De la caída Casi 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 Joder Me han devuelto aquí Nota mental He activado teletransportes por el mundo Debería utilizarlos Que nunca los uso A ver, tengo que encontrar alguna forma De llegar desde el botón A la plataforma Y lo de volar está lejos Pero voy a intentar una vez más Porque luego a veces intento hacer las cosas De formas que no son Y no avanzamos Y por a veces Quiero decir En todo momento Si hubiera alguna forma De usar la plataforma esta de vuelo Después de activar el botón Lo tendría hecho Pero es que está lejos Voy a mirar dentro A ver si hay otra plataforma de vuelo O algo así ¡Oh! Y como idea Dispararle al botón No sé si le he acertado bien Si voy solamente con Tui Lo puedo hacer Porque Tui puede planear Que no sé si llega O sea, con Kazui Como el juego es Banjo-Tui Me he despistado totalmente A ver si hay algo aquí dentro Sí Llegaría planeando con Kazui Eso es seguro Vale Esto llega a otra salida más Todavía en la cueva esta central Y aquí puedo separarlos Voy a separar a Banjo y a Kazui Y es la única opción lógica Kazui Te toca hacer cosas Y tal Y la salida era esta Me atrevería a decir El poder de planear Este lo tengo que utilizar más Tiene Está cheto Para llegar a los sitios Creo que la altura Va a estar más o menos No sé yo si voy a llegar De una Pero si no Puedo bajar a lo de volar Rápidamente En menos de 20 segundos A ver Ahora avancemos un poco Y ponte encima el botón Va a estar justa la cosa No sé Va Sí Sí que llega Justo Justo No Llega Pósate Será posible Creo que es que porque le he intentado dar un poco para abajo Para ir más rápido No he llegado Voy a simplemente ir recto Tiene que poder llegar No me cierra la ventana Ahora voy No sé qué opino Y por no sé qué opino Quiero decir todo lo contrario Tengo una opinión bastante fuerte Al respecto De que los enemigos respawneen No es una buena idea Podrían respawnear ¿Sabéis cuándo? Cuando salgo dentro de una sala No tengo ningún problema Con que los enemigos respawneen Cuando salgo dentro de una sala Pero que estén respawneando constantemente Es la mayor putada del mundo Puh Justo Uno contra uno en el pasillo de la muerte Ya sé lo que estás tramando No No Espera a ver que no hubiera otro De hecho solamente había un blanco Eres falso No quiero gastar huevos valiosos Te voy a congelar No te importa ¿No? Vale Mira no te mereces ni que te mate Voy a coger los huevos y voy a pasar de ti Que te ven ¿Esto para qué nos ha servido? Esta sala parece especial Definitivamente Un botón Equivocado Voy a matarte solamente por si acaso Ya han sugerido que te mate Yo solamente te quería Mantener en carbonita Como trofeo Pero el juego no me deja A ver Vamos a ver Esto tiene símbolos de huevos Vamos a deducir Que a lo mejor hay que tirarle huevos O a lo mejor no Activarlos en cierto orden O como hay que tirarle algún tipo especial de huevo La hemos pringado Ni repajolera Voy a intentar distintos tipos de huevos Pero mi confianza no es No quería andar tan cerca Y sobre todo no quería apuntar ahí Parece rojo No De hielo Tal vez Solamente por no darme por vencido a la primera Porque hay veces que lo que hay que hacer No es tan evidente como Me gustaría que Fuera Esperaría que fuera El huevo este Se puede como medio entrar O me estoy volviendo loco Como Como Que extraño Tiene como hueco A lo mejor es que no he acertado Al sitio donde se supone que los tenía que tirar Por esto estoy totalmente y absolutamente ciego Se ven los colores Se ven los colores Mi pantalla se ve más oscura He mirado a la otra pantalla que tengo Para ver que el live stream va bien Y se ve más claro Esto es para meter huevos normales Buen trabajo Otra vez desde el principio Esto es para meter huevos normales Y hay que meterlos por el puñetero agujerico Esto parecía rojo Claro porque lo es Gilipollas Pero hay que apuntarle aquí Al hueco Bien Menos mal Mierda Mierda No han respawneado los huevos Fenomenal Me voy de aquí Paso de vuestra movida Déjame la puerta abierta Gracias Que os den a todos Justo a tiempo Has cambiado de color Pero no me das miedo Ahora si que tienes los huevos detrás Me cago en tu Merece la pena Solamente por tocar la moral Fue de alguien de tu tamaño Tonto el nabo Y ahora voy a coger el huevo Voy a recuperar el huevo que he gastado Para que sientas que tu muerte ha sido totalmente en vano A ver Otra vez Estos son los de cristal Bueno Hielo Los llamo de cristal porque parecen de cristal No hay ningún motivo oculto Ningún plan secreto detrás de mis palabras No hace falta sobre analizarlas Tampoco Y esto espero que no vaya con tiempo Porque soy el tío más eficiente Probablemente tirando huevos a la máquina esta De literalmente los huevos Y vamos a alejarnos un poco a la hora de tirar este a ser posible Al contrario como normalmente Huevos de oro Y creo Hemos activado el jackpot Esto es un extra Bienvenidos Estáis en mi fabuloso desafío de tiro del caldero de oro Ya sé lo que va Para ganar un premio poco merecido Debéis golpear al menos 75 jigs en 45 segundos Si conseguís 90 os daré un premio extra 90 Creo que ni siquiera llegarais a 20 ¿Estáis preparados? ¿Se podía llegar con Banjo y Kazooie? Solo he llegado con Kazooie Pero sí Estoy absolutamente preparado 3, 2, 1 Esperaba las palabras mágicas del azul vale 3 Tengo infinito No creo que sea la forma más evidente de hacerlo Pero voy a intentarlo Luego me va a dar la opción de repetirlo Si de verdad me estuviera jugando algo no lo haría Pero no sé que esto es mentira Vamos a por la línea de arriba Que no dispara ninguna arriba Va a ser la mejor Creo que el premio normal ya lo he conseguido Me falta el premio super extra especial Del infierno Que probablemente sean chetos Pero esto parece un poco distinto al resto de pruebas Que ya digo Los azules valen 3 puntos Los verdes valen 2 puntos Los rojos valen 1 punto Pero no aquí todos los jigs valen lo mismo Afortunado saco de plumas Habéis dado a 75 jigs por lo que habéis ganado el segundo premio Que son los chetos Mierda hay que darle a los 90 Ahora veamos si golpeáis 90 jigs para bla bla Cállate abuela Si por favor Pero no me desespaunes los chetos Que sería una falta de respeto A ver Mierda Dispara Dispara Va a haber que darle prácticamente a todos Yo creo para Hacer 90 Va a haber que hacerlo un poco calma La línea de arriba siempre me fastiga un poco Voy a hacerla la primera Aunque no sea completa Porque yo creo que va a ser la más complicada dispararle Esto no es más eficiente que lo que he hecho de ir totalmente súper al azar Porque el control se maneja como el culo No sé si lo he dicho nunca No sé si he perdido cuantiosos minutos en otros live streams Quejándome de que lo de disparar se maneja súper súper bien He hecho más o menos lo mismo la verdad Nunca conseguiréis el primer premio Buajajajajajajajajajajajaja Etcétera Ya por favor No estás repitiendo lo mismo de antes No me faltes al respeto Vamos a hacer una Una cosa Voy a invertir los controles Porque los tengo cambiados Y es súper extraño No, perdona, no ¿Me dan consejos sobre cómo conseguir los Jiggies? No había visto este menú todavía Y tú cállate Bottles, que sigues muerto En las partidas No Me dan consejos con los Jiggies en esta partida Vale, no, no, no Si queréis mirarlo Mirarlo para luego echarme en cara Lo mal que lo he hecho, pero no lo quiero mirar Un poco la gracia del Banjo-Kazooie es Descubrir qué tienes que hacer Aunque a veces sea súper enrevesado y súper frustrante Es un poco la naturaleza del juego Los consejos de los Jiggies es un poco La guía dentro del juego Si hago esto precisamente es para no Mirar una guía Es ver a ver qué sale Hay sobre la marcha Énfasis en sobre la marcha Pero yo quería cambiar los controles Quería invertir el eje Así probablemente mejor Creo que voy a seguir la estrategia De la línea de arriba Al poder Porque es la que está un poco más apartada De la vista Que tienes que cambiar el ángulo de la cámara Para verla nada más Vale Voy a ir línea por línea Si pillo el ritmo a lo mejor A lo mejor puedo hacerlo Si pillo la velocidad en la que más o menos le doy a todas Esta es la forma Definitivamente No lo he hecho bien porque lo he descubierto tarde Pero Hay que mantener el ritmo constante No lo máximo de rápido que se pueda Es verdad Era demasiado fácil Has conseguido 91 Y que se habéis ganado Mi primer premio dorado Gracias Todo esto era un gran Y absurdo Minijuego Habréis ganado todos mis premios Pero seguro que no podéis Dar a los 100 Hija de Ya me ha dado la hoja de los chetos Darle a todos Bienvenidos a la época del 1264 La gente hacía estas cosas Poner desafíos totales absolutamente absurdos Cuya recompensa seguramente no merezca para nada la pena Pero Tengo que intentarlo